Hablando del equipo, este año lo veo ya conociendo muchos integrantes del plantel un poco más fácil la parte de compromiso, de involucrarse, que es lo que pedimos siempre. Yo creo que en lo deportivo va a ser una liga muy pareja, muy pareja. Los equipos han formado con nombres para un mismo objetivo, digamos, y tenemos que tener en claro, tanto yo como el equipo, que lo importante es acá formar un equipo. Las individualidades están, los otros equipos también lo tienen, pero si algo se resaltó desde Atena el año pasado, lo cual nos hacía sentir bien a todos, es que fuimos un equipo que siempre encontramos a uno que sea más importante que el otro en lo que tenía que hacer, en su rol, o anotando puntos que por ahí no se da, una cosa extraña es que nueve jugadores, diez jugadores de los que integraron el plantel del año pasado fueron goleadores en algún momento y eso demuestra el compromiso y el trabajo en equipo de cada uno. Así que, bueno, el desafío es ese, estamos, están trabajando muy bien en el individual y ahora empieza el objetivo de hacer el equipo que nos lleve a donde siempre estuvo Atena, que es peleando cosas importantes y, bueno, nosotros renovamos todos los días y trabajamos todos los días para eso y creo tener con qué y el compromiso para poder hacerlo. La verdad que contento de estar un año en Atenas, como se dice, han mantenido la base, fue un gran jugador al cual admiro muchísimo como Fafu, que siempre lo di que fue uno de los bases más difíciles que me tocó defender. Tenerlo de este lado, la verdad que está muy bueno, jugador ganador, muy laburador, es ejemplo para los más chicos, para nosotros más grandes también. Llegada de los americanos es muy importante, el apoyo de tantas marcas, tanto de sponsors que tanto cuesta conseguir, que es el laburo que ha sido directivo, es difícil, así que el compromiso está, trataremos de mantenerlo el año pasado, esa entrega que caracterizó que todo el país habló de este equipo y no queremos ser sorpresas este año, sino que queremos ser campeones, vamos por eso, por eso se fortaleció tanto el equipo y la promesa del grupo nuestro, en nombre mío, de los chicos, es eso, de entregar todo en la cancha, que sabemos, somos conscientes de la camiseta que tenemos puesta y va a ser difícil, que nos puedan ganar, tenemos un grupo, ya no es el primer año que está Seba y Lobos, ya no podemos mentir más con el primer año de los técnicos, así que la experiencia está y vamos a ir por eso, vamos a dar la vida para que este año podamos coronar con Atenas campeón.